Vamos a hablar ahora del deber del abogado hacia su cliente. El abogado siempre debe decirle al cliente la verdad. No garantizarle el resultado de su gestión, porque la obligación del abogado no es de resultado, sino que es un medio para lograr el fin perseguido. Por lo tanto, el abogado tiene que poner todo su esfuerzo, su conocimiento, experiencia, dedicación y lealtad hacia su cliente, pero no garantizarle el resultado del juicio, porque no depende del abogado, sino del juez. Recuerden eso, que es un deber muy importante del abogado hacia su cliente. Mi nombre es Adrián Basalo, abogado del estudio jurídico Basalo y Asociados, que está situado en Belgrano 2016, San Fernando, y nuestro teléfono es 11 36 59 23 20. Saludos a todos.